A TUNGA Maldito ¿Pero quién está matando? Dios Haru ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace, tío? Que alguien de Red, por favor, mate a uno Es que no hace más que matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Maldito! Ponte aquí delante y me cago en la ospa Te cuido que se quita con la música Por favor, ¿Si alguien se puede Permitir la molestia de matar al que está empezando a matarnos? ¡Maldito! 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 ¡Vamos! Mierda Mierda No, 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 no creo, no creo No, 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 no creo Tening, que meningó No, no, no No, que esa da posible que me venga a intentar matar ¡Ya está! ¡Puedo ponerle aquí! ¡No, pero no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mambo! ¿Pero qué era por eso? ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Estamos aburrido el mambo! ¡Vamos a ganar un rato! ¡Mambo, es que no cabramos todos! ¡Mambo, chato! ¡Mambo, chato! ¡Mambo, chato! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Mambo, chato! ¡Vamos a ganar! ¡Venga! ¡Toni, mi hijo! ¡Toni, mi hijo! ¡Aquí no se puede! ¡Ah, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y oye, son malas, güey! ¡No, no, no, no! ¡Hay que seguir la pereza! ¡Hay que seguir la pereza! ¡Mambo, la mierda! ¡Mambo, chato! ¡Pare de ayuda con Gali! ¡Mambo, muerto! ¡Mambo, mato!